Eso sí. Ahí va. Y grande, ¿eh? Aún está. Ahí va. Mira, aún está, aún está. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, ya! Este me ha atacado la cuchetilla. Fantástico. Es fantástico. Yo tengo carne de gallina. Es que te dan tu ilusión. La fuerza tiene que tener para mover el agua así. Es increíble. Es más guapo de verlos así que pescar. La naturaleza nos trae unas oportunidades no solo de sacar algo como pescadores, es el objetivo. Pero la suerte de poder observar eso en directo, la gente que pueden aprovechar con placer de eso son los verdaderos pescadores. Y si no necesitamos pescar para ver eso, es fantástico. Es la naturaleza, es una vez por año. Tenemos la suerte de estar en su territorio y de ver eso en directo a dos metros de la barca. Son emociones. Es fantástico de ver eso. La pesca es el duro a lance, pues es no tan fácil como con ves vivo. Pero tiene sus ventajas. Entonces, puedes moverte más, como hoy hemos visto con la barca, con el motor eléctrico, se puede girar a donde tú quieres, a zonas donde normalmente no llegas tampoco desde la orilla. Y estás pescando activo, pues no te aburres. Siempre vas a un sitio, ah, pues aquí puedes encontrar uno o aquí, pues es muy activo. Estás cambiando cada dos por tres igual si no pica nada el cebo. No, pues hay mucha gente que le gusta mucho y la mejor temporada para pescar a lance, pues es en verano, finales de mayo, principio de junio, cuando la temperatura de agua sube a 25 grados y más es porque el siruro está más activo, más agresivo, sube a la superficie, gasta más energía cuando está cazando, necesita más comida. Solo están esperando hasta que pasa una carpa cansada y ¡pum! Y esta es la temporada cuando también se va detrás de cucharillas y otros artificiales. Lo más importante a la hora de plantearnos pescar el siruro en estas extensas masas de agua durante esta época del año o en otra, es saber localizarlo, conocer en qué etapa del día tiene mayor actividad, a qué horas está de caza y cómo se comporta. Comúnmente, estos peces tienden a ser solitarios y hacen toda su actividad en las profundidades, pasando el invierno varados en el fondo, semienterrados en el fango. Pero en la época de fresa, comprendida de mayo a mediados de julio, paulatinamente suben de las profundidades a completar su ciclo biológico, juntándose aquí arriba para llevar a cabo la reproducción, que va acompañada de un extraño ritual que consiste en fuertes roces acompañados de giros y coletazos. Este comportamiento provoca que en el lomo y la cola pierda trozos de la piel, dejando al descubierto la carne. Casi podemos tocarlo. Podemos ver los huevos en las algas. Durante varias semanas, permanecen sobre el agua y las hembras establecen los emplazamientos apropiados de escasa corriente donde instalar el nido para depositar los huevos, como troncos de árboles medio sumergidos, cerca de las orillas, bajo la sombra de árboles y arbustos. Mientras tanto, los machos se mantienen a muy corta distancia marcando su territorio, o en el nido, vigilantes, para encontrarse con las hembras y se muestran bastante agresivos, atacando a todo lo que se le acerque hasta que llegue el nacimiento de los alevines. ¡Suscríbete! De mi vida es la primera vez que conseguimos estar directamente en el sitio y de tocarlos. Aproximadamente a mediados de julio, o quizá un poco antes, el siluro y los demás peces habrán terminado la fresa. Se alejarán de las orillas, abandonando progresivamente la superficie, buscando aguas más profundas para alimentarse cerca del fondo y se moverá menos, preferentemente al atardecer y por la noche, con lo cual se acabará la oportunidad de su pesca en superficie hasta el año siguiente. A mediados de septiembre, volverá a presentar una actividad semejante a la de la primavera, pues de nuevo se entregará furiosamente a la captura de presas para acumular reservas de grasa en su cuerpo de cara a pasar los meses de invierno, aunque se alimentará en medias aguas y mucho más lejos de la orilla. Después, desde noviembre a marzo, su actividad será muy poca y pasará el invierno en el fondo. El aficionado que desee iniciarse en esta técnica de pesca desde embarcación y añadir una pizca de aventura a su viaje a Mequinenza puede dirigirse a un lugar ideal relativamente cercano, poco concurrido, que consiste en un tramo del Ebro que va desde la localidad de Chiprana hasta el Azud del pueblo de Escatrón, que está situado justamente donde el agua de este magnífico río comienza a ser retenida para formar el vasto embalse de Mequinenza, es decir, justo en la cola. Quien como nosotros, en primavera, se embarque en Chiprana con dirección a Escatrón, descubrirá que navega por un río salvaje con una vegetación en sus orillas exuberante e impenetrable. Un hermoso territorio totalmente intacto, deshabitado, comparable a cualquier río selvático de turbias aguas, salpicado de áreas que forman meandros con amplias pozas y remansos donde buscar los hiluros, pudiendo probar suerte con los señuelos en muchos rincones distintos a lo largo de la jornada. De todos modos, en este trecho del Ebro no todos los emplazamientos son similares y, lógicamente, si queremos tener mayores probabilidades de recibir picadas, hay que encaminarse hacia aquellas aguas donde esté presente. Por lo general, en sectores con fondos de limo o fango, en remansos lejos de fuertes corrientes, repletos de alimento, esencialmente si buscamos los que son más grandes. Este espléndido sitio en los últimos años está teniendo cada vez mayor auge por haberse convertido por su abundancia en uno de los más interesantes para la pesca del siluro al tratarse de un paraje que reúne las condiciones precisas para su reproducción y expansión, alcanzando aquí un tamaño aceptable con pesos que oscilan regularmente entre 30 y 50 kilos y una formidable proliferación de pequeños ejemplares que se abalanzan bruscamente al señuelo muy divertidos de pescar. Vamos a ver si sacamos un otro ahora. El padre de este. Bueno, pues tenemos que buscar los siluros al lado de la orilla. Como ha bajado el río bastante, hay mucho corriente y se ponen pues a los sitios donde hay menos. Los rincones a los de la orilla. ¡Clavo! ¡Clavo, clavo! Capturar un pez tan colosal sin fracasar en el intento y sacarlo del agua requiere obrar con cabeza y tomárselo con una calma relativa. Por supuesto, hay que saber manejar la caña y el carrete con habilidad y tomar una serie de precauciones que no fallarán a medida que se vaya adquiriendo experiencia. Pero además, es fundamental llevar el modelo de caña apropiado, líneas resistentes y señuelos bien cuidados. Sería frustrante que después de todo el esfuerzo y tiempo destinado a su busca y lucha, se perdiera simplemente por no llevar el equipo oportuno para esta pesca. En lo concerniente a cañas, las más usadas son las de spinning. Deben estar bien construidas, fabricadas con materiales de calidad, ser muy recias y poseer la dureza y flexibilidad adecuada para el peso que van a soportar y del cebo que se vaya a gastar. No hay nada mejor. ¿Eso es? Esto es increíble. No hay nada mejor. El carrete tiene que ser compacto y potente, pero ligero. Mejor con rodamientos de bolas o engranajes. Con buen sistema de almacenado de línea y dispositivo de freno progresivo que pueda regularse finamente. Quizá con palanca de bloqueo instantáneo de línea para facilitar la acción de clavar el pez. El hilo ha de ser lo justamente grueso y resistente como para aguantar fortísimos tirones y poder lanzar lejos de forma precisa y en concordancia con el peso del cebo a usar. Pese a que las líneas monofilamento son las más empleadas, hoy el hilo trenzado está muy difundido y evidentemente para este tipo de pesca son ideales por su formidable resistencia con relación al grosor y no tienen elasticidad, algo que para clavar es muy interesante. El pescador experimentado que haya sacado del Ebro unos cuantos iluros conoce bien todos estos requisitos y sabe que aún así su captura desde embarcación siempre será compleja. Sin embargo, a menudo también dará su recompensa. no, pues, mira, no nos hemos equivocado, estaban en estos rincones detrás de las carpas que están cebando y directamente ahí ¡pum! Muy bien. ¿Me haces una foto? Sí. A ver si lo puedo subirlo. Y has tenido la picada el primer tiro, ¿eh? Sí. Hemos cogido un día fabuloso. Pero ahora empieza de pesar un poco. Queda de pesar más o menos. 40 kilos por ahí. ¿Ali estás? ¿Qué pasas? Oh. Perfecto. ¡Oh.